Nos enfrentamos a una nueva crisis sin que todavía hayamos podido recuperar todo lo perdido. Pero esta vez la vamos a transitar de forma diferente. No reviviremos los salvajes recortes del Partido Popular, porque los socialistas no vamos a dejar a nadie atrás. En vez de abandonar a los autónomos a su suerte, están teniendo derecho a una prestación por cese de actividad y han sido suspendidas sus cuotas a la Seguridad Social. Además, Castilla-La Mancha les ayuda con 1.500 euros adicionales y nuevas ayudas. No nos resignamos viendo a personas golpeadas por la pobreza, sino que aprobamos un ingreso mínimo para que 850.000 familias puedan llenar la cesta de la compra hasta encontrar un empleo. No abandonaremos al parado en Castilla-La Mancha, sino que vamos a reforzar los planes de empleo para rescatar a las personas. Subvencionamos ERTE y no facilitamos despidos. No recortaremos en sanidad, sino que vamos a contratar más profesionales y a continuar con los nuevos hospitales, con otros 630 millones, porque los queremos abiertos cuanto antes. En vez de cerrar colegios, aumentamos las becas, ampliamos planes de refuerzo y haremos un plan de modernización, porque esta crisis sí la vamos a superar entre todos. Porque esta vez en Castilla-La Mancha hay cabeza y corazón.